Empecé a usar Fuji en el año 2014 cuando salió la Fujifilm X100T, una cámara compacta que venía a sustituir a la X100S y a su vez a la X100. Era la tercera cámara de una generación de cámaras que todavía a día de hoy sigue siendo muy exitosa. En el año 2011 salió al mercado el 35mm f1.4, una lente que venía a ser el 50mm en full frame, luminoso, fijo, pequeño. Una lente que siempre ha tenido muchísimo éxito entre todos los adeptos de la fotografía de cierta calidad. Esas personas que buscan tener ese bokeh bonito, que buscan tener un objetivo para hacer retratos, para documentar. Y yo tenía claro que en cuanto las cámaras enfocaran un poco mejor, en cuanto pudiera, iba a dar el salto y trabajar con Fuji. Eso ocurrió cuando salió la X-T2 y desde entonces tenía clarísimo que yo quería tener ese 35mm. Lo que pasa es que al principio compré la versión F2 porque era más chiquitita y me daba la sensación de que enfocaba más rápido. De hecho no era una sensación, enfocaba más rápido que el 35mm f1.4. Solo que cuando vi el bokeh que tenía ese 35mm f1.4 se me olvidó todo. Ya me daba igual si enfocaba rápido, si hacía ruido al enfocar, si hacía... Me daba lo mismo porque yo quería tener una lente con la que pudiera salir por ahí con mi cámara, hacer fotografías, tener esos encuadres tan bonitos y una profundidad de campo muy limitada. Lo que ocurre es que llegó un punto en el que me cansé de ese objetivo y justo salió el 33mm f1.4 que es este que tengo aquí y del que vamos a estar hablando durante el día de hoy. Si tengo este objetivo aquí es gracias a la gente de Fotosurac que es una tienda de fotografía que está ubicada en el centro de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife que me lo han dejado para poder hacer este review. Tenemos que entender que existe una gran diferencia entre el 35mm clásico y este 33mm f1.4 que va más allá del hecho de que la distancia focal no sea exactamente la misma. Y es que el 35mm f1.4 salió en enero de 2012, mientras que este 33mm salió en septiembre de 2021. Prácticamente 10 años de diferencia entre uno y otro y la verdad es que evidentemente en 10 años las cosas cambian muchísimo. Para empezar, el 35mm era un poco más pequeño que este 33mm f1.4 y eso también tiene un poco que ver con la calidad óptica que tiene esta lente con respecto a la otra. No me malinterpretéis, a mí el 35mm f1.4 me parece una lente genial, pero cuando ves el 33mm f1.4 te das cuenta de que las cosas evolucionan y han mejorado muchísimo. Los dos objetivos tienen una apertura de diafragma que va desde f1.4 hasta f16 y tienen una distancia mínima de enfoque de 30 centímetros. No son objetivos estabilizados y la diferencia entre el 33mm f1.4 es que este 33mm f1.4 sí viene sellado contra las inclemencias del tiempo, mientras que el 35mm f1.4 no era un objetivo que estuviera sellado. A nivel de construcción, nada que ver. El clásico tenía 8 elementos en 6 grupos, mientras que este 33mm tiene 15 elementos en 10 grupos. Evidentemente eso marca la diferencia cuando hablamos de una óptica fija, que lo que busca es tener una calidad máxima desde una apertura de f1.4 hasta f16. El diámetro del filtro de este 33mm es de 58mm, mientras que el del clásico 35mm f1.4 es de 52mm. La diferencia no es mucha, no lo notas así a simple vista y dices, wow, este es mucho más grueso, mucho más grande que el otro. En realidad se parecen bastante, lo que pasa es que si te fijas el tamaño sí es un poquitito más grande. En cualquier caso sigue siendo una lente muy chiquitita, muy manejable y muy agradable. Lo que sí varía evidentemente es el peso, este pesa 360 gramos, mientras que el clásico pesa 187 gramos. Cuando estamos trabajando con un 33mm o un 35mm en APS-C, que equivale a un 50mm en full frame, tenemos un ángulo de visión que se parece mucho a la visión que tenemos los humanos, excluyendo la visión periférica, la visión de esos laterales que uno ve pero que no ve, ¿sabéis? Que lo tienes como por aquí. Este tipo de lentes, lo bueno que tienen es que nos resultan muy naturales a nivel de escena. Son los llamados objetivos normales, ni angulares ni teleobjetivos. Son los objetivos que hacen que veas imágenes y sientas que estabas allí realmente. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que las lentes zoom son más versátiles que las lentes fijas, por razones obvias. El poder cambiar esa distancia focal sin que varíe la apertura de diafragma es sencillamente maravilloso. La cuestión es que a muchos de nosotros nos fascinan las lentes fijas, este tipo de lentes tan pequeñitas que van en nuestra cámara de una forma tan perfecta. Y la pregunta sería, si solamente pudieras utilizar una lente, ¿cuál elegirías? ¿Elegirías el 16, el 23, el 33, el 50? ¿Cuál es la lente que elegirías para llevarla siempre cuando sabes hacer fotografía? Yo creo que dependerá un poco del tipo de fotografía que hagas. En mi caso, cuando hago reportaje social, tengo claro que el 23mm 1.4 es la lente por excelencia, porque al ser un angular me permite estar en estancias un poco más pequeñas sin perder ese punto de vista que me da y la posibilidad de enseñar un poco más el entorno. Mientras que si no estamos hablando de reportaje social, si estamos hablando de una situación de fotografía de producto, fotografía de comida, retrato, un poco de street, creo que el 33mm gana porque es esa lente que siempre quedas bien con ella. Si quieres hacer un bokeh precioso, puedes hacerlo. Si quieres tener mucha nitidez y alejarte un poco y documentar un poco más de entorno, puedes hacerlo. Si quieres acercarte mucho a algo para tener detalles, puedes hacerlo. Y es que esta es la típica lente que dentro de las lentes fijas es considerada como la todoterreno, la lente que es más versátil. Cuando empecé a trabajar con el 16-55-2.8 me di cuenta de que a lo mejor podía vender el 35-1.4 porque no le estaba dando mucho uso. De hecho, normalmente el 35-1.4 yo lo utilizaba en fotografía gastronómica para los planos cenitales, mientras que para los otros planos como los de 45 grados o cuando me agacho un poco más, utilizaba focales un poco más largas como el 90mm f2 o como el 50-140mm f2.8. En ese momento tomé la decisión de venderlo y no os voy a mentir, en el momento en el que lo vendí, empecé a sentir un poco de nostalgia de no tener ese 35mm. Es cierto que cuando lo trabajaba de forma cenital, nunca lo trabajaba a 1.4, siempre lo trabajaba a f5.6 porque lo que buscaba era tener toda la profundidad de campo del plato y poder mostrar perfectamente cómo era la mesa con todos los detalles sin que algo me saliera desenfocado. Pero no es menos cierto que a mí me gustaba mucho tener el 35mm para hacer retratos, para hacer sesiones de fotos con mi pareja, que tiene un Instagram muy molón, en donde hacemos un montón de fotos y que muchas veces cuando salgo por ahí con el 23-14 no es lo mismo, porque no me puedo acercar mucho a su cara para hacer un primer plano sin deformarla. Y esta lente te permite hacer eso, te permite acercarte muchísimo sin deformar el rostro y tener un buen primer plano, un plano de detalle que muchas veces mola muchísimo. Si no me equivoco, Fuji tiene además de este 33mm 1.4, un 35mm 1.4 clásico que lo hemos tenido, de hecho tanto yo como Carlos lo hemos tenido, el 35mm F2 que es una lente súper pequeñita que también he tenido y si no me equivoco hay un 35mm que es F2 pero que está construido con materiales que no son de tanta calidad pero del que mucha gente habla muy bien, sobre todo por la relación calidad-precio que tiene. Si te apetece que haga una comparativa entre todas esas lentes, déjame un comentario aquí debajo a ver si nos animamos y comparamos el bokeh, la velocidad en el enfoque, la nitidez, en definitiva, hacemos una comparativa completa. Es la típica lente que vale un poco para todo y si quieres utilizarla todavía más de cerca. Fuji vende unos anillos de extensión que se llaman MSX11 en este caso, también tenemos por ahí el MSX16 si no me equivoco y lo que se hace es ponerlo así en lo que sería la base de la lente y ahora cuando la colocamos en la cámara nos va a permitir enfocar más de cerca y por tanto tener una capacidad un poco más macro. Esto sigue siendo un objetivo muy pequeñito, no pesa nada este pequeño anillo de extensión y te ayuda, como te digo, a estar mucho más cerca de lo que quieras fotografiar. Me encantaría saber qué te parece este 33mm f1.4 en base a las fotografías que has visto. Si crees que realmente merece la pena, dime qué comparativa te gustaría que mostrara aquí en YouTube, cuáles son tus objetivos favoritos de Fuji y cuál te gustaría que apareciera. Déjamelo en comentarios que te estoy leyendo. Muchísimas gracias a la gente de Fotosurak por dejarme la lente, os deseo toda la suerte del mundo, espero que os siga yendo tan bien como hasta ahora.